Fue lejos de perlas, hijo del alma, un bello de la iglesia de frío, grande mañana. Como sabes, nacero, el alma mía, por creer el día, naceré su evento, hasta el hígado de los hinchos de la iglesia de frío, grande maíz, que hace frío, grande mañana. Ver las células, amor, risa y la boca, aplauder y en ojos las almas trabocas, la bellita, la voz, loca de la noche. Donde vais, que hace frío, ande mañana. ¿Qué tenéis que hacer? Cuando si te asentó, al mar lo cantó ¿Logáis a entender a qué vais a ver? Distratado al alma ¿Dónde vais que haces río? ¿Dónde maté? ¿Dónde vas a entender a qué vais a ver?